Muy bien, como saben todos ustedes, Castilla y León atesora un grupo de excelentes yacimientos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Siga Verde viene a incidir, junto con Atapuerca, en la importancia de esta comunidad como cuna de las más importantes manifestaciones de la prehistoria humana en nuestro país y en el mundo occidental, del origen y de la evolución de la especie humana, pero también de su pensamiento simbólico y de su capacidad de expresión artística. Y las médulas son también un reflejo del origen de la civilización histórica. Hemos procurado responder con una gestión responsable de estos lugares, conscientes de su importancia. Por ello, hemos empleado como estrategia desde un inicio la concertación institucional a través de redes nacionales e internacionales, con el objetivo de alcanzar un nivel de excelencia paralelo a la singularidad de estos sitios relacionados con el arte y con la naturaleza. Como todos saben, fue en agosto de 2010 cuando, como ampliación del cercano yacimiento portugués de Fozcoa y con la colaboración inestimable de este yacimiento que ya había sido declarado, celebrábamos la inclusión de Siga Verde en la lista de patrimonio mundial. En estos momentos, Siga Verde constituye un ejemplo a seguir como modelo de gestión armonizada desde el punto de vista técnico y científico, a la vez que se realiza una gestión participada desde el punto de vista social y administrativo con los agentes sociales de la zona, a través de la Asociación de Desarrollo ADECOCIR, cuyo presidente hoy nos acompaña, José Ignacio Alonso Canuto, que es garantía de éxito de la buena gestión del yacimiento y de las visitas al mismo. Esta gestión ha sido recientemente reconocida por el itinerario cultural al que pertenecemos, el itinerario Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, con el distintivo de Patrimonio Rupestre Europeo. Se constará con ello la calidad de sus servicios culturales y turísticos. Ahora queremos dar un paso más con un proyecto específico entre yacimientos de esta red, que son patrimonio de la UNESCO, y nos comprometemos así a unir nuestras fuerzas para sensibilizar a la ciudadanía europea sobre nuestros orígenes. Un objetivo que se hace especialmente pertinente en este Año Europeo del Patrimonio Cultural. Atapuerca, junto con Lascoo, Altamira y Fozcoa Siga Verde, conforman un eje arqueológico de reconocimiento mundial, y son un ejemplo del potencial que el patrimonio arqueológico del suroeste de Europa puede llegar a tener. Si para Europa es importante buscar sus raíces comunes, la guía que hoy presentamos es especialmente pertinente para esta búsqueda a través del arte, pues se trata de un documento a escala europea sobre unos bienes que nos identifican como comunidad continental. Resulta de gran importancia la presentación conjunta de esta guía para la difusión de este arte que constituye un reflejo del espíritu humano plasmado en las formas que han dejado nuestros antepasados, los toros de Lascoo, los bisontes de Altamira o los grabados piqueteados de Fozcoa Siga Verde. Confiamos en el éxito de este proyecto en el que nos hemos embarcado, confiamos que ello hará aún más atractiva la visita a estos lugares. Aunque el establecimiento de Siga Verde no registra el mismo número de visitantes que pueda tener hoy Altamira o Lascoo, estoy seguro de que se seguirá incrementando la creciente afluencia de visitas, tanto o más de lo que ha hecho desde su declaración en 2010 como Patrimonio Mundial, ya que desde entonces se ha multiplicado por mucho este número de visitas. La guía que tienen aquí como edición impresa también está disponible en formato digital y a través de la página web. Estos medios permitirán una difusión que haga más accesible aún este patrimonio. En ella se describen de manera detallada cada uno de los distintos destinos visitables del Valle del Río Beser en Francia, la región Cantábrica y el Val de Fozcoa Siga Verde en España-Portugal. Queremos también expresar desde Castilla y León la gratitud tanto al Gobierno de Cantabria como al Departamento de la Dordoña-Périgord por la magnífica disposición y la colaboración que desde el primer momento dispensaron para nuestra incorporación al acuerdo que ellos mismos habían firmado previamente. Esta incorporación nos va a facilitar una gestión integral de todos estos enclaves sobre los que venimos trabajando intensamente y de manera coordinada en los últimos meses y supone para nosotros una nueva fortaleza en el modo de gestión que el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO solicita para este tipo de sitios declarados por la UNESCO. Además, será sin lugar a dudas un impulso de cara a la incidencia de que estos bienes del patrimonio mundial tienen el desarrollo de los territorios en los que se ubican. Desde aquí quiero animar también a todos los participantes y visitantes de ARPA a recorrer estos maravillosos enclaves arqueológicos. Se manifiesta así en definitiva el papel que el patrimonio cultural, y es lo que perseguimos en ARPA, cumple en el desarrollo y la cohesión de las comunidades. Tal como señaló el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, al promulgar este año europeo el patrimonio cultural, esta celebración supone un elemento fundamental para poner de manifiesto la diversidad cultural, el diálogo intercultural y para visibilizar el papel que el patrimonio cultural tiene como contribución a la economía y a la sociedad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.